El músculo deltoides es un músculo grueso y voluminoso, con forma de medio cono que recubre el hombro. Tiene tres fascículos, comparten inserción en la V deltoidea, en el húmero. La porción anterior tiene origen en el tercio lateral del borde anterior de la clavícula y su acción es flexión, aducción y rotación interna del hombro. La porción media o lateral tiene origen en vértice y borde lateral del acromion y es un abductor puro del hombro. El fascículo posterior tiene origen en el vértice inferior del borde posterior de la espina de la escápula y su función es extensión, abducción y rotación externa. Para realizar un estiramiento del fascículo posterior, el paciente en bipedestación se lleva el miembro a estirar a aducción por delante, forzando una rotación interna. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, mantener la posición de 15 a 30 segundos y repetir dicho estiramiento de 3 a 5 veces.